En articulación con la Alcaldía de Monterrey, la Gobernación gestiona recursos con el oleoducto de los Llanos Orientales para que los productores de aguacate de Monterrey solucionen la dificultad que afrontan por la falta de abastecimiento de agua para sus cultivos en época de verano, gracias a la gestión del secretario de Agricultura del departamento Camilo Montagut Fernández, quien logró conseguir los recursos para la geomembrana y la maquinaria para la adecuación de los reservorios. El funcionario resaltó la gestión que nuevamente logra en favor de las comunidades campesinas, en este caso con Agro Buenavista, ayudándolos a certificarse y acompañándolos con capacitaciones. Cabe resaltar que el aguacate lorena cultivado en Monterrey es un fruto de alta calidad y gran tamaño. Según los productores regiomontunos, en una hectárea caben hasta 230 árboles que generan un rendimiento de 10 toneladas por cosecha, con un valor promedio de 3.500 el kilogramo, proyectándose como un motor emergente para la economía del sur de Casanare.